¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un episodio del TELIA Podcast. Yo soy Alejandra Márquez, soy su anfitriona y hoy tengo unas invitadas muy especiales que ya se van a presentar, pero de verdad ellas son, o sea, el antes y el después de mi estilo. Entonces quería traérselas hoy porque es muy importante, siento que es muy importante uno sentirse muy a gusto con cómo se ve, con lo que refleja, sentirse muy cómodo y yo sé que muchas se han dado cuenta en mis redes sociales que he tenido como una transformación en ese ámbito. Entonces quería traerlas a ellas para que nos contaran un poquito y que ustedes también puedan tener como un impacto en esa área de su vida. Entonces, niñas, bienvenidas. Pues, se pueden presentar. Aleja, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Nosotros somos Cris Salgado y Luisa Castro, amigas, asesoras de imagen, estilistas de moda, diseñadoras industriales, con un poquito de todo en el tema de la imagen, digamos que sabemos y conocemos. Llevamos nueve años en este mundo de la imagen acompañando mujeres, transformando estilos, haciendo a las mujeres conectar con este espacio. Digamos que nuestra empresa se dedica a todo el tema de asesoría de imagen personal y corporativa, no solo para mujeres, también llegamos a hombres, a empresas grandes, pequeñas, pero con un objetivo principal aleja y es enseñarle a todos los que llegan a nosotros. Y es que la imagen es un canal de comunicación implícito que nos permite abrir y cerrar puertas en todos los entornos, que nos podemos disfrutar el vestirnos todos los días como lo haces tú, el saber qué tenemos en el armario, pero siempre partiendo desde el autoconocimiento. Y yo creo, Luisa, es que yo le agregaría en que nuestra mayor misión es que todos tengamos una buena relación con el armario. Exacto. Porque la verdad es que todos tenemos una muy mala relación con el armario y no solamente las mujeres, los hombres también, porque también es como si lo hicieran básico. O sea, como me he visto para currirme. Como una rutina cualquiera. Que te toca. Como eso, porque toca. Y nosotras porque abrimos las puertas del armario y comienzan todas esas inseguridades que tenemos, esas frustraciones, esos dolores, esas comparaciones. Y para la mayoría de personas, esos 20 minutos son los peores 20 minutos del día. Cuando uno tiene como toda la ropa en el clóset, es como que no sé qué ponerme. Y es como, no tengo nada para ponerme. Y la pareja, pero tenés mucha ropa. Sí, pero no tengo nada para ponerme en esta ocasión. No, literal, eso es lo peor. Como que literal, tener el clóset lleno y uno decir, no tengo nada que ponerme. Y uno se sienta orgulloso. Es como que, pero si, esta camisa me encanta porque no soy capaz de ponérmela hoy, porque no me gusta como se ve, no sé, total. Bueno, niña, me encanta. Entonces, la marca se llama Inside Image, pues la empresa. Así es. Por si alguien quiere, también en las redes, pues vamos a ver las redes sociales en el podcast, en la descripción, o en YouTube, si lo están viendo en video. Y vamos a empezar como con una serie de preguntas para que sea como un poquito más fluido. La primera es como, ¿qué significa para ustedes, que ya están en este ámbito, pues como en esta área, tener un estilo propio y cómo definirían ese tema de imagen personal? Yo creo que el tema del estilo propio, Aleja, es la extensión de la personalidad en tus piezas de vestir. O sea, el estilo no tiene nada que ver con las tendencias, que eso es lo que... Ni con estar a la moda. Ni con estar a la moda, que eso es lo que creemos todos. Como que, o todas las personas nos dicen, es que yo las necesito porque yo no tengo estilo. Todos tenemos estilo porque todos tenemos personalidad. Entonces, simplemente, ¿quién eres tú para que reconozcas cuáles son esas piezas que pueden comunicar esos rasgos, esos valores, inclusive esos defectos de tu personalidad? Si yo soy una persona súper alegre, probablemente en mi armario debería tener más amarillo, flores, colores, vaporoso. Si yo soy una persona súper estructurada, súper seria, probablemente piezas más rígidas, neutros, negros. Entonces, es cómo yo puedo identificarme a través de las piezas de vestir. Para mí, esa es como la conclusión de que es el estilo personal. Lo que pasa es que, literalmente, para todo el mundo está ligado a la moda. Total. Uno siempre piensa, pues, cuando yo, al principio, como que hablé con ustedes, yo decía, es que yo siento que yo no tengo estilo porque mis prendas son muy básicas. Yo nunca sé, yo les contaba, yo no compro, digamos, el crop top hasta que todo Medellín ya tiene un crop top. No compro la falda de blujilla larga hasta que yo veo que, de verdad, está de moda y todo el mundo la tiene. Entonces, como que yo sentía que yo no tenía estilo porque no era capaz como de estar en la tendencia. O que, digamos, no, yo no soy de las personas que compro ropa cada ocho días, ni cada quince, ni cada mes. O sea, yo, de verdad, nunca compro ropa. Compro una cosa que me ando ya. Y yo decía, no, yo, entonces, no, pues, no tengo estilo. No tengo, no soy un referente. Y ustedes me han demostrado, de verdad, lo contrario, pues. Total, porque lo que hemos hecho es sacar de tu armario tu personalidad en las piezas de vestir. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros, todo lo contrario, nos vestimos demasiado de tendencia, ahí sí nos desconectamos de nuestro estilo propio. Y ahí es cuando nos miramos al espejo y llegan un montón de complejos. Disfrazadas. Disfrazadas. Ayer estábamos, inclusive, en una reunión y alguien nos decía como llegué donde todas mis amigas, todas espectaculares, yo aterradora, y me empecé a vestir como se vestían mis amigas y al final tuve una crisis súper impresionada. Impresionada, porque ella decía como que, pues, pero no quiero ser la que no es la linda y cómo, pero entonces como que diferenciar qué es la belleza y diferenciar qué es la tendencia, pero lo importante es, todos tenemos estilo porque todos tenemos la personalidad. Simplemente entender cuál pieza se va a acomodar a esa personalidad que yo tengo. Bueno, ya hablando como de ese tema de errores, ¿qué otros errores hay que creen que comete la gente al momento de encontrar el estilo? Pues yo creo que aleja el error más habitual o más constante, es querer copiar al otro, ¿cierto? Es compararme, pero para yo tratar de hacerlo exactamente igual o porque ella se viste, no sé, animal print con rosado, entonces yo también me lo pongo, pero no analizamos lo que dice Cris, si mi personalidad no es una mujer arriesgada, si mi personalidad no es segura, no es, no sé, como atrevida, pues me voy a sentir súper mal con un animal print y un bolso rosado así se esté usando. Entonces yo creo que el primer error más grande que todas las personas cometen es querer verse como otros. Una cosa es que yo busque inspiración en Pinterest y yo diga, a ver, yo tengo esa misma falda de jeans y me lo puedo poner así. A que lo quiera hacer exactamente igual en su personalidad, en la forma como se maquilla, como camina, como se viste, como baila, como todo, porque cuando yo copio me pierdo en lo que yo soy. Entonces, primero es eso. Lo segundo es que a las personas les cuesta mucho ser auténticas, porque nos da miedo no encajar en los otros. Entonces, a nosotros nos sucedía algo que nos dicen muy constantemente, es que hoy todo el mundo está de tenis y yo amo los tacones, pero voy a salir a rumbear y no soy capaz de ponérmelos porque como llego yo en tacones y todo el mundo está de tenis. Pero es que en una rumba se pueden poner tacones y dicen que no, ¿cierto? Entonces, es ese miedo a fallar porque no me parezco a los demás. Entonces, esa falta como de autenticidad de qué importa, yo no en, digamos, en la tendencia de lo que se está usando, que es esa comodidad excesiva en lo deportivo y no, digamos, no conectarme con eso que yo soy y que disfruto ser por miedo a no encajar, a qué van a decir los otros. Entonces, yo creo que para mí, no sé, pues si Cris ya quiere complementar con algo, pero yo creo que esos son los dos puntos más dolorosos que una mujer o una persona puede tener cuando está buscando su estilo. No, yo creo que el grande es como el desconocimiento, ¿cierto? A todos nos enseñaron un montón de cosas, yo no sé, estadística, física, valores, religión, como técnico, pero nadie nunca nos enseñó a vestirnos. O sea, obviamente la mamá o alguien de la familia te enseñó que cuando vas a un lugar elegante vas de esta forma, que hay lugares que requieren que vayas más cubierto, en qué momento te pones un vestido de baño, en qué momento te pones un blazer, ¿cierto? Pero nadie nos enseñó el tipo de cuerpo, o quiénes somos, o cómo nos gusta proyectarnos. El tono de la piel. Entonces hay un desconocimiento muy grande a la hora de vestirnos y ese desconocimiento es lo que nos lleva a desconectarnos y a conectarnos con el pertenecer. Si pertenezco al grupo de amigas, abogadas, que todas van desastres, entonces yo también voy desastres, pero yo puedo ser una abogada bohemia, pero resulta que eso no pertenece. Entonces yo creo que el querer pertenecer y tener el desconocimiento de mi imagen me aleja demasiado de disfrutar y de ver lo potencial que puede ser tener un propio estilo. Claro, y que no sea como que si digamos hay un código de vestimenta que es donde traje, coctel, que obviamente no tenga que ser porque es coctel, me tengo que ir igual a todo el mundo, sino coctel siguiendo como el código de vestimenta que también hay, creo que mucha confusión para las personas cuando es que es mi estilo, entonces voy a ir de blue jean, pero si dice coctel, pues también hay como unas normas que hay que seguir, sociales o todo, pues no voy a ir, por más que sea mi estilo de vestir de baño para el matrimonio de mi amiga, que era el traje largo, pues como que también siguiendo como esos parámetros. Muy asociado, exacto, aleja como a un tema de respeto hacia el anfitrión, el organizador del evento, hacia el que creó ese espacio y que finalmente se sueña que todos cumplamos ese código de vestuario con un objetivo de que nos veamos armonizados, de que las fotos queden bonitas, de que el espacio se vea bacano con el concepto que yo quise diseñar y creo que a veces también ir en contravía a eso es irrespetuoso para los otros, por querer imponer también como esa rebeldía, es que no, yo jamás me voy a poner unos tacones y me voy a ir en tenis y dice traje formal que implica siempre un zapato alto, tengo que ser respetuoso, nosotros en las clases que hagamos de asesoría de imagen en la UPB, cuando hablamos de ese tema de etiqueta y protocolo, siempre decimos, si yo no disfruto y no quiero hacerlo, mejor no voy, es un irrespeto para el otro ir en contravía a eso, porque sin poner ya mi estilo sobre una norma de etiqueta cordial, de cortesía, de convivencia sana que el otro está esperando recibir. No, y si por ejemplo dices que tiene que ser traje formal y yo no me siento como a contar con eso, hay otros mil tipos de zapatos que no se usan, que no se usan tenis, unos sandalias, unos zapaticos cerrados tipo baletas, o sea, bueno, y como influyen como el tema de colores, formas, texturas, pues como todo eso, como en la imagen personal de cada persona, sienten que tiene alguna, como, no sé, como un impacto en la imagen personal de la persona. Definitivamente, o sea, definitivamente todo lo que nosotros usamos en telas, en texturas, en colores, incluyen nuestro estado de ánimo, lo que pasa es que nosotros hoy estamos entendiendo todo lo contrario, o sea, como que amanece aburrida, entonces, chompa gigante, en la sudadera más peluda, y eso automáticamente lo que nos manda el mensaje al cerebro es Estás deprimido, ¿cierto? Y es algo como que te arropa, precisamente es ropa que te arropa, entonces deberíamos hacer todo lo contrario, nosotros deberíamos utilizar los colores y las piezas para compensar de pronto un poquito esos estados de ánimo que tenemos, para elevarlos. O para elevarlos como tal, está bien levantarse aburrido, es normal, no quiere decir que vamos a ser aquí tóxicas positivamente, sino que si estoy muy aburrido, ¿qué tal si me pongo la camisa que más me gusta y que me hace sentir una mujer muy bonita, y ese color que me hace brillar, y con el que todo el mundo me dice, ¡eh! como estás de linda, ¿qué te hiciste? Y que una la reconoce, o sea, uno reconoce que hay piezas que todo el mundo le pregunta por ellas, entonces aprovechar esos colores y esas piezas para subirnos el ánimo un poquito, pero definitivamente los colores claros y los colores muy llamativos obviamente nos hacen ver más alegres, más dinámicos, en más movimiento, mientras que los colores que son un poco más oscuros no siempre nos hacen ver aburridos, sino que nos hacen ver como o más enfocados, o más serios, o más elegantes, entonces sí influye y mucho. Total, y eso es como cuando uno está triste y pone música más triste cuando está volando. Para caer en el pozo total. Sí, o en las películas de jornal, es como que, o sea, se termina de hundir ahí. Literal, literal. Las prendas tienen un súper poder en ese sentido. Niñas, ¿qué enfoque tienen ustedes como con la gente que atienden, pues sea empresa, sea hombre o mujer, pues como que cómo abordan el tema de encontrar el estilo, ayudarnos como a encontrar esa imagen personal y sentirse cómodos. Nosotros siempre que llegamos a una parte a hablar de imagen o a una asesoría personalizada, siempre empezamos por algo y como decía Cristi al principio, vas a tener un espacio de autoconocimiento. Esto es una sesión para que tú aprendas a reconocer dentro de la empresa, fuera de ella, en tu vida personal, en tu rol social, qué te funciona y qué no. Entonces es como un descubrirte, digamos, de como punto de partida al inicio, es un autodescubrimiento en el que la gente reconozca cuál es su forma, qué siluetas le funcionan a esa forma del cuerpo, a ese peso, a esa estatura, que no importa cuál sea, porque nosotros construimos una teoría que la llamamos la ley de la correspondencia, en la que todos podemos vernos y sentirnos muy bien en nuestras propias prendas de vestir, lo que pasa es que fallamos porque no nos conocemos. Y ahí es cuando uno no disfruta al verse al espejo. Entonces, digamos que eso parte siempre desde esa sesión de autoconocimientos a la forma como es nuestro punto de partida y casi siempre, por fortuna para nosotros, no para los clientes, cuando nosotros llegamos como asesores de imagen a impactar a una persona, hay un proceso de crecimiento interior que viene por un tema movilizador en tu ser, una pérdida, un divorcio, un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, que en la empresa de pronto hay una crisis porque entraron muchas personas jóvenes o quitaron un uniforme o lo pusieron. Entonces, cuando esos puntos de dolor y de quiebre llegan a un asesor de imagen, abordar como con mucha cercanía, con mucha empatía, con las palabras correctas esa necesidad de qué hacer con tu imagen, qué hago con mis empleados, qué hago con mi closet, qué hago con, no sé, cómo hago para generar contacto, creibilidad, para vender, para conseguir pareja, porque es que esto influye en todos los entornos. Entonces, digamos que nosotros siempre llegamos a ser esa cereza del postre, siempre lo decimos así, para tener como un paso a paso en el que en ese proceso tú te empieces a descubrir desde ese ser que ya venías trabajando por todo eso que te pasó, ese duelo o esa situación y nosotros ya venimos es como a exteriorizar eso que te está pasando. Entonces, nuestro abordaje, aunque la gente lo puede ver como muy banal, físico, estético o para alguien que se expone públicamente, en realidad tiene todo que ver en conectar ese ser con el parecer. Nosotros vamos a hacer parecer que va a alinear eso que tú eres y ya lo vamos a mostrar a través de una parte física. Me encanta. Y como identifican también como esas preferencias personales de cada uno, pues porque, digamos, ustedes cuando hablaron conmigo, pues yo les dije de una forma como medio clara, yo como me visto, que me gusta, que no me gusta. De hecho, hoy estoy súper sport porque estoy en ropa de gimnasio, pero como organizadito que es todo, que ustedes me dijeron. Yo me acuerdo que ustedes me dijeron la primera vez que nos vimos, como incluso si vas a estar en tu casa de gimnasio, como que organizate, ponte pronto un accesorio o ponte una chaquetita, pues como que no te quedes para que también... Que lleva ese look básico. Exacto, para que también tu mente empiece como a trabajar en eso. Entonces, digamos que conmigo fue relativamente fácil, creería yo, como encontrar el estilo, pero ¿cómo hacen ustedes para encontrar, identificar esas preferencias personales en la gente de pronto que no tiene muy claro, ni que le gusta que verdad está completamente perdida, que no sabe? Alea, yo creo que escuchar, o sea, porque obviamente para ti es más fácil porque tú eres una persona que trabaja mucho en los hábitos, ¿cierto? Y los hábitos, entonces obviamente te conectaste demasiado rápido con tu estilo, pero cuando nosotros llegamos acá y llegamos donde cualquier cliente, escuchamos, lo escuchamos hablar, lo escuchamos decir, por ejemplo, desde que nosotros llegamos acá, te voy a poner como ejemplo, tú nos dijiste yo soy súper básica, yo soy como demasiado fuera de la moda, yo no tengo nada que ver con la moda, yo no compro ropa, pero tu manera de hablar era de una mujer espontánea, tranquila, relajada, súper alegre, súper alegre, abierta a todo, entonces uno ahí va entendiendo, ti mía no eres, probablemente unas piezas demasiado rígidas no van a ser para ella, tienes una vida social activa por tu trabajo, eres súper espontánea, o sea que sí te puede acompañar la moda con facilidad, entonces uno como que va entendiendo y por ejemplo yo dije, vamos a llegar a las cosas de Aleja y de verdad vamos a tener cosas súper interesantes y eso fue lo que pasó, o sea, nosotros no nos encontramos únicamente con jean, camiseta y tenis, nosotros encontramos piezas de cuero pues o material sin techo, encontramos piezas de brillo, encontramos sandalias, encontramos colores, entonces, y era obvio porque esa era tu personalidad cuando estabas allá afuera, lo que pasa es que estabas ahí un poquito desconectada de realmente cuál era tu estilo, entonces yo creo que es escuchar, ustedes en el medio de todo nos dicen todo y la personalidad de ustedes, o sea, alguien como tú, alegre, abierto, espontáneo, amable, no puede ser una persona demasiado básica, o sea, es imposible, entonces, eso es lo que ella creía, exactamente, nosotros lo que hacemos es escucharlos todo el tiempo en realmente qué es verdad y qué no, porque lo que ustedes tienen en la mente nada tiene que ver con la expresión de su personalidad, entonces nosotros los escuchamos, pero al mismo tiempo vamos viendo cómo se mueven, cómo hablan, no sé, hemos tenido clientes que nos demoramos un poquito más porque los vemos súper callados, generar la conversación con ellos es completamente diferente, les haces una pregunta y te responden, o sea, sí, no, no sé, entonces uno ya sabe, aquí sí hay timidez, o sea, sí hay, aquí sí hay timidez. Claro, no quieres resaltar, no quieres ser el centro de atención, no quieres mucho brillo, mucho color, mucho estampado. Y eso también está bien, porque yo creo, Aleja, que tenemos también como un desconocimiento, muchos de los asesores de imagen, y es que todos nos tenemos que vestir igual, uniformarlos a todos, y no, o sea, si está la mujer que se quiere ver sexy, yo te voy a enseñar a hacerla sexy con la que te sientas súper bien, si eres una mujer más del mundo deportivo, que te mueves demasiado, que eres súper alegre, yo también te voy a enseñar, pero si también está la timida, que no le interesa ser el centro de atención, también está bien, pero te voy a enseñar a entender cómo sentirte bien todos los días en el espejo, entonces yo creo que la escucha nos ha permitido entender que definitivamente tenemos que entender esa personalidad para poder llevar como tal esas piezas. Total, y además que yo creo que ustedes, pues digamos, una vez, cuando empecé el proceso, una amiga me dijo, ay, cómo te estás vistiendo de linda, no sé qué, quién te está ayudando, pues, que vi como en tus redes y les mostré el perfil de ustedes y me dijo, me encanta, pero no, yo creo que, pues, el estilo de ellas no es como mi estilo, yo no, es que ellas no, pues, ellas no van a imponer el estilo de ellas en ti, ellas tienen su estilo y mira que, digamos, ustedes se visten súper diferente a mí, pero aún así, ustedes me lloran a mí en contra del estilo, entonces como que muchas personas que de pronto piensan que un asesor de imagen, no sé si se viste de blazer y así súper elegante, entonces me va a poner a vestir a mí de blazer súper elegante, no necesariamente, pues, ese es el estilo que encontraste y gracias al asesor, pues, probablemente sea lo que te guste, pero como que no pensar que porque la persona que te está ayudando se viste de cierta manera, usa ciertas prendas, digamos, no, yo no soy tan arriesgada de usar animal print con un bolsa rosado, entonces no, no, no me sirven ustedes, no, puede que sí, porque pues, mira, veo acá, estoy súper smart y puede que ustedes no se pondrían eso jamás, entonces es como que que notas, a ver, que ustedes no, no imponen como su estilo en las personas, sino que ayudan a que cada persona encuentre su estilo propio. Mira, que aleja el medio de todo, nosotros si armamos muchos looks, pero en el medio de todo, tú todos los días fuiste construyendo los tuyos, o sea, nosotros lo que hacemos es abrir la puerta para que ustedes entiendan qué siluetas sí, cómo mezclar los colores, o sea, nosotros lo que hacemos es fortalecer los criterios para que ustedes mismas después vayan construyéndose, incluso, ahorita cuando estábamos hablando antes de empezar el podcast nos dijiste, cada vez me siento, cada vez es más fácil, más vivida, más confiada, o sea, por ejemplo, la pinta que tenés hoy me encanta, me parece súper interesante, porque entonces la gente dice, en tu ropa, yo sí me la pondría, total, yo también me la pondría, lo que pasa es que creo que yo me vería disfrazada, pero yo te lo digo, ay, me quisiera vestir así, me parece súper bacano, pero entonces lo interesante, o sea, realmente un asesor de imagen tiene como tarea que tú vayas encontrando tu propio camino, lo que tiene que hacer es fortalecerte mucho los criterios para que tú vayas encontrando tu propio estilo, porque si encuentras un asesor que te dice exactamente sos esto, creo que por ahí no es, y peor aún, porque lo viste como se viste él, pues creo que el objetivo no se va a lograr, a nosotros nos ha pasado, inclusive hemos llegado donde clientes que han sido atendidas por otros asesores de imagen y nos han dicho de punto dolor, es que me vestí igual a ella y yo no soy así, entonces me tocó buscarlas a ustedes porque yo quiero encontrar una solución de conectarme con mi estilo propio, yo creo que la fortaleza que necesita tener el asesor de imagen es el conocimiento, no para vestir a otros en la repetición, sino para ser capaz de dejar su gusto personal y decirle adiós a sus creencias y abordar a otra persona desde cero, eso es lo más importante, porque si no, terminamos como muchas veces pasa en Medellín, que todos somos vestidos iguales, todos nos ponemos el mismo crop top, el mismo pantalón ancho y los mismos tenis y la misma cartera, no sé, de Brimba y Lola, que es lo que está pasando hoy en día, que me encanta, no tengo nada contra eso, y la tenemos, pero pasa esa uniformidad, exacto, entonces cuando yo busco tanto parecirme a, y no a, a pertenecer, a pertenecer, me encanta, además que siento que cuando uno, digamos, si yo me dejara guiar solo por los outfits que ustedes me armaron, es como que las voy a necesitar toda la vida, porque van a necesitar a alguien que me los armé todos los días, y pues habrá personas que tienen su asesora de imagen permanente, los famosos y eso que, literal, les dicen que es ir cada día y listo, súper bien, pero pues la gente del común no tiene eso, o sea, normalmente entonces es mejor uno descubrir su estilo y poder armar, y les voy a decir a mí algo que me ayudó mucho, es que si ustedes me armaron algunos outfits, y algunos yo decía como que me gusta, pero de pronto como que no, no me siento tan cómoda poniéndomelo, pero descubrí demasiado, por ejemplo, la combinación de colores, de texturas, niñas, las aretas largas y eso, yo jamás me había puesto aretas largas que no fuera como con un beso elegante para un matrimonio, para una ocasión especial, y ya literal, para un almuerzo con mis amigas, me pongo aretas largas, un lunes, aretas largas, pero así literal, como tipo las que tú tienes brillantes, yo antes me sentía como un payaso, por ejemplo, las sandalias, pues como las chanclitas, yo las tenía empolvadas y no me las había cenado, hace casi un año, y ya, sí, o sea, empolvadas en una esquina así, y nuevas, y me encantan, pero no sabía cómo usarlas, y me mostraron, pues como abrieron las puertas para cómo usar, entonces como que yo siento que muchas veces también ni siquiera es como que te amen el outfit o algo, sino mostrarte que funcionan otros colores juntos, otras texturas juntas, yo nunca me hubiera puesto un outfit como monocromático, como café blanquito beige, porque yo pensaba que no funcionaba, porque era como, si el café es de diferente tono, no sirve, entonces ya no me lo ponía, ya como alegramente, o sea, es que yo creo Aleja que eso va muy ligado a darnos la oportunidad de ser creativos, así como cuando estudias, no sé, medicina y te enseñan que los cortes de la cirugía son así, pero quizás tú no coges la misma manera del bisturí como te enseñó el profesor, tú le pones tu propio sello, coges la forma que más se ajusta a ti, la posición, todo, eso mismo sucede con el armario, tú estudias, aprendes, no sé, la teoría del color, de la combinación, de las posibilidades, de lo elegante con lo casual, ellas me dieron la base, pero yo ya voy a practicar y a intentar eso, entonces es como abrirte la mente hacia la creatividad simplemente para darte cuenta que todas las opciones estaban ahí, pero tú no las veías, nosotros te las mostramos y ya tú las viste con otros ojos, entonces a este pantalón, ves zapatos negros, pero unas veces pueden ser las botas negras y otras veces los tenis negros, no siempre son las andalas negras, y así encontramos como toda esa variedad que tú puedes tener en tu propia ropa. Yo creo que aleja la, pues como un proceso de asesoría de imagen, nunca puede ser un proceso radical, o sea, nunca puede ser un proceso que, listo, Luisa y Cris llegaron hoy, o pues, o MAF y cualquiera de las que esté con nosotros, llegaron hoy, y ya, hoy le dijeron que se tiene que tinturar de este color, que tiene que comprar esto, no sé qué, porque los procesos radicales nunca son fáciles de entender para la mente, entonces como que enfrentarte al espejo, así te vas divino, enfrentarte al espejo viéndote otra persona, nunca va a ser positivo, total, como quién soy, además como que también sin querer los que acompañamos, pues no sé, si yo me encuentro así una amiga y me parece que está espectacular, y se lo digo, pero estás divina, pero estás hermosa, pero qué te hicieron, no soy solo yo, son otras cinco, todo el tiempo diciéndole ese cambio que tuvo tan radical, entonces ella también va a decir, o sea, yo va toda mi vida mal, o sea, entonces no está bien, esos cambios no pueden ser tan radicales, tienen que ser cambios lentos en los que yo cada vez me vaya acomodando más para que sí puedan ser sostenibles en el tiempo, y son los que nos vendieron en los dos programas, literal, o sea, que era la señora pues, ahí, greñuda, horrible, y literal le botan, y le compran todo un closet, y ya es otra persona, es como, y yo no sé si tuviste que, no me acuerdo quién fue el programa que buscó algunas personas que les hicieron cambio radical, no solamente en imagen, sino también en temas de peso y eso, y volvieron al pasado, ¿por qué? porque son cambios demasiado radicales, que son muy difíciles, que no son sostenibles en el tiempo, porque así todo el mundo me diga que estoy súper bien, fue todo demasiado rápido, me cogen la ansiedad y digo, y no voy a volver a ser el que nadie se ha dado cuenta quién era, entonces por eso es mucho mejor que nosotros les demos y fortalezcamos esos criterios, pero que ustedes vayan construyendo, construyendo, y lo más lindo es que nosotras no las encontramos, no sé, a los seis meses, al año, a los siete meses, y literal el cambio, es espectacular, uno es más rápido que otros, por ejemplo el tuyo nos ha parecido muy rápido, pero es súper chévere, y eso es como para uno también, es súper gratificante, o sea, qué rico que toqué tu vida, no sé, 20 días, y que tú fuiste construyendo tu propio estilo. Mira, es que yo soy obsesionante, me dijeron, pues voy a cambiar el estilo, yo ya todos los días, armó mil outfits en mi mente, ya todo el tiempo estoy viendo, o sea, yo de verdad soy, y algo que me pasa es que yo soy muy, como, como que me gusta controlar mucho respecto a lo que dijeron ahorita, de, como que si, si uno hace las cosas de cierta forma al cirujano que te enseñó, entonces como que uno lo trata de copiar, yo soy de esas personas que a mí me suelta, como, me cuesta soltar el control, entonces como que si me enseñaron de cierta forma, así lo tengo que hacer, pero me costaba mucho, era porque claro, yo veía, por ejemplo, en Pinterest, la falta de cómo se ve con estos tenis, entonces para mí en mi mente es como, sólo se puede, la falta con esos tenis, y como que abrirme a otras posibilidades es como, guau, y los brazos, qué descubrimiento, y nosotros lo que decimos siempre es que la gente tiene que entender que la moda no es, y la imagen no son una ciencia exacta, y que es prueba y error, exactamente, entonces puede que las medicinas te digan exactamente cómo cortar, ojalá no nos estén escuchando, ninguno de ellos, o sea, no sé, no es específico, cierto, o sea, hay muchas, hay muchas ciencias, ramas que tienen cosas exactas, en esta no, y cuando se vuelve exacta, se vuelve muy difícil de manejar, y también, yo creo Aleja que la moda no solamente, y la imagen no solamente tiene un tema del cuidado, del autocuidado, sino también del cuidado del boicillo, el cuidado del mundo, porque es que compramos y compramos y compramos y compramos y compramos, y eso nos crea muchas cosas, nos crea ansiedad, nos crea tristeza, yo porque compro y compro y nunca me veo linda, compro y compro y cuánto estoy contaminando, compro y compro y cuánta ropa hay en los armarios, tú no te imaginas la cantidad de ropa que hay sin usar en un armario de todo el mundo, entonces eso es un círculo vicioso, súper triste por el lado que lo verás, en todo sentido, exacto, entonces como lo importante es, si me voy a comprar esta camisa, cuántas veces la voy a usar, porque realmente una pieza costosa es una pieza que no se usa, así me haya valido 15 mil pesos. Total. Ben, y respecto a eso, pues como que ya entrándonos al tema de piezas como tal, porque siento que eso es súper importante, en la moda el tema de, pues como este gremio de moda, a veces creo que es muy pesado, por eso, porque es como que no tienes el último bolso, no tienes la última camisa, no viste la colección que salió, y yo creo que hay prendas que son más importantes que son las atemporales, entonces según su experiencia, cuáles creen que son esas piezas como clave que en todos los armarios funcionarían, que pueden literal estilizarse de acuerdo a tendencias y todo, pero que digamos que funcionan y que son atemporales y como un must en cada closet. Pues yo creo que el punto de partida de esas piezas siempre van a ser los colores neutros, ¿cierto? Creo que en un armario no importa nuestra colorimetría, profesión, ocupación y todo lo que hagamos, siempre debe haber piezas blancas, negras, denim, grises, azules, beige, crudo, como que esos colores que vos sabes que te va a servir en el frío, en el calor, en el trabajo, en la fiesta, en el día, en la noche, con la bandada roja, con el pantalón negro, entonces que sean como en esos tonos esenciales, ¿cierto? Como en esos cinco o seis colores neutros. Por ejemplo, unos zapatos nude, que es un color piel que hace que tus pies se vean desnudos para que te sirvan para alargar tu figura, elegantes, casuales, en el trabajo, con tus amigas, con todo lo que te vayas a poner, unos zapatos negros y unos zapatos blancos. La forma y el estilo dependerá mucho de tu estilo de vida, para ti serán los tenis, para Luisa y Cris serán las botas, pero para la que trabajen en un banco o en un tema financiero serán los tacones, pero nude, negros y blancos, entonces eso puede ser un punto de partida. Piezas en denim, faldas, jeans, camisas, chaquetas, eso pues nosotros debemos encontrar el armario, o sea, esas chaquetas salidas que tiene diez años, la compré en Cheviñón hace un siglo, y dice, ¿qué es? De la mamá, me la heredó, la mamá, la tía, la abuela, eso sigue vigente, o sea, de verdad, una pieza en denim, cuando hablamos de denim es el material, cuando hablamos de jean es la prenda inferior, entonces todo lo que sea en ese tono como azul medio, más oscuro, pero cuando ya es muy claro también se vuelve más tendencia, es infaltable. Un jean recto, un botatubo, un monfit que se está usando hoy, un slouchy, pero que haya siempre jeans que nos van a servir súper atemporales, no con rotos, no con apliques, no con diamantes, no con brillo, no con eso, sino que súper limpio, que nos va a servir para muchos entornos. Y yo creo que podría funcionar también piezas elegantes, de pronto un blazer, podría ser blanco, podría ser negro, podría ser azul, que nos permite dar ese toque elegante que siempre, en algún momento de nuestra vida lo vamos a necesitar, bautizo, graduación, entrevista de trabajo, no sé, cita con un cliente, viaje de negocios, el clima frío, convención, una chaqueta, podemos llamarla blazer, o una chaqueta que para ti sea elegante, acuerda a tu estilo de vida, blanca, negra, en azul o en un beijo crudo, también van a ser muy esenciales. La camisa blanca de botones, que puede servirnos a los 20, a los 18, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, Carolina Herrera tiene 60 y pico de años todavía la usa, nos va a servir siempre para cualquier contexto. Y nosotros siempre decimos que las piezas temporales tienen que ser multiplicadoras. Una camisa blanca te la puedes poner con un vestido de baño en la playa, pero te la puedes poner con el blazer y un jeans, sacones para un momento elegante, pero te la puedes poner con una licra y estar en un momento deportivo en tu casa. Entonces, que esa misma funcionalidad se la dé todos los múltiples usos que yo le puedo dar a una prenda. Entonces, podría ser una camisa blanca, un tejidito básico, pues yo tortuga, como los que tú tienes negro, beige, crudo, azul, como que sean esos fondos básicos que tú vas a poder repetir con conciencia. Yo creo que podría agregar una falda, de pronto negra, larga, un vestido básico negro, que son otras prendas que te sacan del pantalón y la camisa siempre, que nos vayan a dar mucha versatilidad en el armario y nosotros llamamos a esas dos piezas como un lienzo. Lo que tú le pongas a un vestido negro le va a funcionar. O sea, tenis relajado, tacones súper elegante, botas, un blazer de flecos más boderio, pero entonces una chaqueta llena de taches más urbana, pero entonces un blazer rojo de botones dorados súper elegante, sofisticada. Entonces, mira que esa prenda como que se vuelve un fondo, como decimos nosotros, que yo pinto con todo lo que te vaya poniendo de accesorios y nos puedan dar mucho, digamos que mucho estilo o elevarlo y la gente cree que a veces necesita mucha ropa y quizás los complementos y los accesorios nos salvan más. Así mi fondo sea súper blanco, negro, gris, si yo le pongo color a la chaqueta, a las aretas, al cinturón, al bolso, tócanlo. Que por ejemplo eso pasaba en tu armario. Tú decías, yo no tengo casi ropa, pero tú tienes unos muy buenos básicos. Entonces convertir todo era muy fácil. Cuando nos encontramos un clóset lleno de tendencia, hacer las mezclas se vuelve muy difícil, además que sí hay cosas que pasan así de rápido y uno dice pues ya. Y cada vez hay más fast fashion, o sea cada vez es más rápida la moda. Hay marcas que sacan colección cada ocho días, entonces como que si nos llenamos de esas piezas de tendencia es muy difícil tener muchas opciones. Pero bueno, creen que se pueda igual mantener uno como en tendencia, pues como a la moda, pero sin perder el estilo personal y con esas prendas y todo. Total. Yo lo que siento, Aleja, es que sí tenemos que entender que los fondos de armario, que lo que Luisa les acaba de decir son piezas de fondo de armario, todos tenemos fondos de armario diferentes. O sea, Luisa nos dijo la silueta, pero cada uno va a encontrar en su estilo cuál es el ideal. Ejemplo, no sé, yo soy una estudiante universitaria, necesito unos zapatos negros y blancos y de pronto unos beige o unos grises, ¿para qué me va a comprar unos estiletos? En la universidad cuando me voy a poner unos estiletos, ¿cierto? Probablemente mis zapatos deben ser unas baletas, unos... Tenis y unas bolitas. Y unos tenis. O no sé, yo soy una persona que trabaja en el campo, en un tema veterinario, agropecuario, entonces probablemente los básicos míos van a ser unas botas, van a ser unos tenis, o no sé, trabajo en la banca y me piden que esté súper elegante. Entonces ahí sí mis zapatos van a ser unos tacones, unas sandalias. Entonces entender que la silueta la acomodo a mi personalidad y a mi estilo de vida. Total. Mi mamá, por ejemplo, ustedes se meten al closet y ella, pues ella trae una firma de abogados. Todos sus zapatos son taconcitos, boticas, pero todas como con taconcitos, todo es súper elegante, súper blazer, súper vestidos, como así. Y literal le debes un par de tenis porque se los regalamos hace un tiempo o porque los... Pues porque tiene que caminar. Bueno, y eso que de verdad es como que de vez en cuando es domingo, ya siempre es como un postre, pero siempre es como vestidos, la parte de accesorios no es como cadenita, no, o sea, tiene collares, wow, como para un día todos los días durante un mes y todo se lo ponen, o sea, todas las aretas, todos los collares, todos los blazers, todas las chaquetas y es demasiado elegante, claro, porque es de su estilo. Y un domingo que está como más relajada, es como igual, solo que se cambia pronto los tenis, pero es como que es estilo demasiado. Siempre es elegante. Sí, y para mí siempre es súper aspiracional, mi mamá es como, como que yo la veo, ¿cómo hace ella? Para no fallar nunca. O sea, porque ella no se mete a Pinterest, está inspirada, no, es como su estilo, está conectada. Sí, está conectada, que es como, ¿cómo haces? O sea, no entiendo, además porque los hermanos pues no creas que todos son iguales, ¿no? O sea, mi tía es médica, entonces todo el día. Ella de verdad no le importa, ella en el día a día no se dice. Sí, ella siempre es de pijamita, de médica, con tenis, entonces ella sí tiene mil tenis, ella es súper deportista, entonces también, si no es eso, es ropa deportiva, y el resto es como que, lo que le regalaron hace diez años es el mismo vestido. Las hijas y todo vieron furiosas, dicen, mami, ¿por qué te ves que es tan feo? Y ella le mata la risa, no me importa, porque ese no es estilo, su estilo es literal, pijamita, gimnasia, pues ella de verdad no le interesa vestirse más. Y yo creo, Valeja, que uno también tiene que aprender desde la imagen a respetar eso. ¿Cierto? Para no ser imposible. Si a ella, si ella se siente bien, desde su personalidad, con su autoestima, con su autoconocimiento, así, así esté súper mal vestida, pues mal vestida para uno, exactamente, si se siente bien, todo está bien. Total, y sin ir a respetarlo de los codos, si ella un matrimonio llega adivina, ¿sabes? Sí, sí, total. Pero no es como que en su día a día, no se arregla como mi mamá, más que el día a día de mi mamá es en una firma de abogados, donde todos están de corbata y todo. Y la de ella, en un quirófano. Exacto, mi hermana, por ejemplo, que es diseñadora gráfica, también se dice como más sueltica, más como tendencia, todo. A mí me ha, pues como que he aprendido a vestirme también un poquito más, porque yo en el día a día soy súper sport, entonces me ha costado como entenderlo, pero siento que me ha fluido bien, pero... Yo creo que, yo creo que la clave a Aleja es entender el estilo de vida de cada uno. O sea, cierto, o sea, yo te veo y tú el, no sé, 90% del tiempo estás haciendo deporte, cierto, grabando para mostrar tus rutinas y también recetas para que unos tacones acá. No, tacones acá, o sea, total, entonces, y no, y no, pues como que uno haciendo pilates con tacones, como que uno... O cocinando que no se den porque la cocina se ve aquí para arriba. No sale, entonces yo lo que creo es que cada uno tiene que adaptarse a su estilo de vida y yo creo, Aleja, que también es una tarea de todos, de absolutamente todos, dejar la crítica con todo el mundo. Uno cree que no, pero uno a veces se sienta con las amigas y uno lanza unos comentarios que uno no debería lanzar. Sí, y uno le dice, ay no, yo lo dije sin pensar, tenemos que cambiar eso porque lo más lindo de tener un grupo de amigas es la variedad, es que todas son diferentes, es que todas piensan diferentes, es que todas hacen cosas diferentes, entonces, por ende, todas se van a vestir completamente diferentes. Además que yo creo que nadie se despierta y se viste diciendo, voy a vestir horrible para que todo el mundo me critiquen, nadie se viste ni teniendo de contento, o como, o es como, no me importa si al centro atendido, me voy a poner una camisita de blue gym básico porque es lo que me gusta, con lo que me siento bien, y uno llegar y que todo el mundo, ay, pero pues se viste re básica, ah, sí, para que esté yo, que hago pues, o sea. Lo que pasa es que yo creo que ahí es cuando nosotros hablábamos de alinear ese ser con el parecer Aleja, cuando uno es muy consciente, como tu tía, tu mamá, que son buenos referentes, cuando tienen alineado lo que son con su ocupación, más lo que se ve físicamente, es ese, digamos que ese éxito, esa coherencia con el estilo, y el que juzga, juzga desde su parecer y su creencia, pero es que no hace lo mismo, cierto, no hay comparación porque no hacen la misma ocupación, no tienen los mismos clientes, no tienen las mismas rutinas, entonces ahí es cuando pasa eso de que todos juzgamos a los demás por nuestras propias creencias, hábitos o juicios, pero no estamos puestos en los zapatos del otro. Y yo creo que ahí también, Aleja, también ahí quiero resaltar algo importante y es entender si sí me estoy sintiendo bien, con eso básico que sube. Claro, claro, claro. Porque ahí también hay una diferencia muy grande, o sea, hay que respetar al que se sienta divino como lo está haciendo. Pero está seguro, eso, pero está seguro, o al que lleva tantos años haciéndolo que se le volvió... Que se desconectó por el contrario. Que se desconectó por el contrario y que no se siente realmente tan bien, porque ahí empezamos a ver... Y opinares, sí, nos pidieron como, hey, esto se ve bien, así pues como, no, meterse a opinar si no te han pedido ayuda, porque, por ejemplo, mis amigas me ayudan, pues me decían mucho, era porque yo les decía a todos los niños, díganme que te pongo, ayúdenme. Ah, sí, en total, porque tu veas tu dolor. Exacto, entonces ellas como que me tratan de decir, no, con mi nada de eso, no, o sea, es que se te ve más lindo lo otro. Claro, porque yo les pedí opinión. En este momento, por ejemplo, nadie me dice, ah, porque saben que estoy en esto. Y antes todas son como, hey, te estás vistiendo muy lindo, y yo, ay, gracias. Pero sí, es muy curioso, ayer, precisamente, llegamos a almorzar antes de mi abuela, mi mamá, mi tía, yo, y todos estábamos, mi tía llegó de pijamita con tenis, pues porque es de allá. Así es. Mi mamá, princesuda, postre, con su collar, elegante, de tacones, todo. Yo llegué con un vestidito, pero de tenis, porque iba a hacer como vueltas, entonces quería algo como lindo, pero muy cómodo como para hacer vueltas con Pedro, pues hacer unas cosas ahí. Entonces, como que, qué curioso ver a cada una. Con su propio estilo. Sí. Qué bonito que cada una esté coherente. Y que cada una esté coherente, linda. Exactamente. Bueno, niñas, ¿y qué recursos como que le recomendarían a las personas? Como, no solamente, digamos, de los servicios que ustedes prestan, que ahorita vamos a hablar de eso, sino, como en general, recursos para que de pronto puedan encontrar ese estilo, como elevar su imagen personal, sentirse muy cómodas, bonitas, bonitos también, hombres, mujeres, bienvenidos. Como, pues sí, ¿qué recursos creen que puedan ser útiles para las personas? Aleja, yo creo que, a ver, a mí me encantan todos los recursos que nos vamos a encontrar, porque pues en Google encuentran test demasiado de cuál es su personalidad, cuál es su tipo de cuerpo, pero siento que tienen tantas creencias de ellos mismos que a veces no funcionan, porque la gran mayoría de las mujeres creen que tienen un cuerpo que no es. En la mente y otro en la vida real. ¿Cierto? ¿Cierto? Que tienen, que le salen los colores y aquí te pasó. Con la foto que ustedes me tomaron, yo era coja y cuando la vi yo. ¡Ah! 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 ¿Cierto? Entonces, como que a mí eso no me gusta tanto, sino que yo creo que lo que tienen que hacer es experimentar. ¿Cierto? Prueba de error. Prueba de error. O sea, encontré un referente de alguien que me gusta y puedo ir a ver, listo, qué es lo que me gusta de ese referente y cómo lo puedo hacer yo y empezar prueba de error. Hoy me voy a poner esto a ver cómo me siento. Hoy me voy a poner... Hay algo que nosotros hablamos mucho que se llama la teoría de la exposición. Y es que me he visto diferente haciendo esa prueba de error en escenarios donde pueda estar con gente muy compasiva conmigo misma. ¿Cierto? Mis amigas, o mi familia, o mi esposo, o encontrar quienes... O pronto para volver a la casa que de pronto no va a salir, pero para ver cómo me siento. Exactamente. Entonces, como que encontrar esos escenarios donde pueda ser... O si tú, como tú dices, eres muy compasiva contigo misma. Entonces, encontrar esos escenarios para hacer prueba de error. Prueba de error. Voy a probarme esto con esto. Voy a probarme esto con lo otro. Más que hacer cualquier test y cualquier cosa, porque las creencias de ustedes son tan grandes que de verdad en la mente hay un cuerpo y en la vida real hay uno muy diferente. En la mente hay un estilo y en la vida real hay uno muy diferente. Entonces, yo prefiero la prueba del error. No sé si Luisis tiene algo más, pero siento que es más de eso. Empezando, Aleja, que por ejemplo, tú ya lo viviste. Nosotras desaparecimos las figuras geométricas para que la gente compare su cuerpo. O sea, una pera es muy rica, pero una pera no es linda. Pues, o sea, como que uno la vea linda para uno comparar su cuerpo con una pera. No, pues realmente no. Honduras no es espectacular. Además, a la pera le faltan los brazos, las piernas, la cabeza, que su estilidad no sea una pera. Totalmente. Por eso es que una pera no funciona, porque si una pera es un gordito ahí, pero es como que... Por eso te digo, entonces imagínate, o sea, si tienes un cuerpo mental ya mal y fuera de eso viene alguien y te dice que eres una pera. O un rectángulo. O un rectángulo, o un óvalo, o sea, como que eso no es chévere. O sea, las figuras geométricas son divinas, las frutas son divinas, pero nosotros no tenemos por qué comparar un cuerpo con nada de eso. Entonces, como que por eso yo no soy tan fan de que ustedes se metan a algo. ¿Cómo saber cuál es mi tipo de cuerpo? Porque siempre piensan el que no es. O sea, para empezar, que cuando se miran el tipo de rostro, todo el mundo es redondo. Y el 1% de los latinos tienen el rostro redondo. El 1% porque no son las facciones que nos corresponden a nosotros. Entonces, como que yo prefiero que todo sea prueba y error. Si te llama algo mucho la atención es porque probablemente hace parte de tu estilo. Yo siempre veo una chaqueta de coro y me encanta. ¡Cómprate una! ¡Cómprate una! O sea, si te llama tanto la atención... ¡Y úsala! Y úsala. Es que yo siempre veo a todo el mundo maquillado y me fascina. Intentaba. Cómprate una pestañina un rubor y un labial y maquillate en tu casa para hacer teletrabajo. Entonces, lo que yo digo, prueba y error todo el tiempo. Total. ¿Y saben qué? Yo creo que... Pues no sé si están de acuerdo conmigo. Me he corredido. Que creo que algo que a mí me ayudó mucho también es buscar referentes más similares a mí. Como que no buscar la referente europea, mona, altísimo, ojo azul, que es súper plana, pues como súper estilizada. Porque yo no sé así, entonces obviamente las prendas no se van a ver así. El maquillaje no se me va a ver así. Entonces buscar de pronto referentes que se vean más latinas, como más la piel similar a la mía, ojos cafés, peluca fe. Por ejemplo, yo tengo como unos referentes de... Pues ya, ella nunca publica, pero digamos, yo ya era un referente en mi momento. Madison Bailey creo que se llama otra pelada, que es mucho antes como de tener súper parecida. Entonces como que son más cachetoncitas, más como más... Se ven, no sé cuánto miden, pero se ven como más bajitas. El tipo de cuerpo no son las flacuchenticas, perdón, sueno muy despecto, pero es que son como súper flacas, súper delgadas, súper altas, sino que es como más voluptuoso. Entonces yo soy como, eso me identifico más, aunque siento... ¿Hay más curvas? Sí, como más latina. Más latino. Entonces, que tener unos referentes como más similares en cuanto a, pues, como uno se ve, para también como no frustrarse. De uno ver la mona y decir, no, no se me ve igual, soy horrible, nada me queda bien, sino de pronto busca otros referentes que sean más similares a ti y así va a ser como, pues, más parecido el resultado. 100% de acuerdo, Aleja, porque es el mejor ejercicio que puedes hacer, porque yo no puedo entrar en comparación con alguien que tiene otra raza, otra estatura, otra morfología, porque no voy a alcanzar nunca ese ideal. Es tan aspiracional que me quedo soñándolo, pero siempre me frustro cuando me veo yo al espejo. Entonces, creo que el mejor ejercicio que puedes hacer es ese. Si mi referente o mi inspiración es alguien del mundo, de afuera, conocido o desconocido, que si sea a nivel físico proporcional, muy parecido a lo que yo soy. Tono de ojos, tono de piel, lo que tú estás haciendo, o sea, puede ser un ejercicio con una comparación más consciente y más real, que a la hora de tú verte en el espejo, vas a sentirte más liviana y no más frustrada por no verte así. ¿Qué pasa con las peluquerías en como? No quiero que me hagas esto. Es como una mona con rayos rojos y es como sos peli negra. ¿Verdad? O con los dos cafés. Con la mara blanca y lleva J-Lo así, dorada. Es como que obviamente no, no solamente no se te va a ver igual, sino que te vas a frustrar porque el significado se te vea bien, porque no es tu estilo, pues. Pero bueno. Niñas, ya con el tema como para ir cerrando de sus servicios, de que asesorías prestan, cuéntenos un poquito de qué hacen en cuanto a personas directas o como lo hicieron conmigo, con también empresas o como un poquito de sus servicios y cómo las podrían contactar en caso de que estén interesadas. Perfecto, Aleja. Bueno, tenemos un portafolio muy grande, pero para llegar a muchas personas, nosotros siempre decimos que queremos democratizar la asesoría de imagen y eso nos hace entregar como múltiples ofertas a través de ese alcance. Entonces, tenemos consultorios de imagen. Que hazte de cuenta que es una cita con el médico. Con el médico de la imagen. Con el médico de la imagen. Con el psicólogo de la imagen. Luisa y Cris van a nuestra oficina una hora de una cita médica en el que te vamos a solucionar una pregunta sobre tu imagen personal. Tú vas al médico y tienes un dolor, no sé, me duele el estómago, me duele la cabeza. ¿Qué te duele en esa imagen? No tengo nada en mi armario. Siempre me he visto igual. Llevo mucho tiempo sin comprar. Quiero cambiarme el look. Esa pregunta te la vamos a solucionar. Tiene una duración de una hora en nuestra oficina. Tenemos un segundo servicio que se llama Renuévate, que es lo que te hicimos a ti en ese proceso. Es el servicio más completo que tenemos. Lo podemos dividir en dos sesiones o en una completa en el que estamos tres horas en tu casa y dos horas de compras. O solamente hacemos las horas en tu casa en el que encontramos a través de la teoría de imagen, cuerpo, color, estilo, personal. Estos son iguales para hombre y mujer. Y nos vamos a tu armario a enseñarte a que esa teoría la apliques de una forma coherente, que se queda, que sale. Y armar algunas pintas con tu propia ropa para que veas y descubras cómo está tu estilo personal y tu imagen aplicado en ese vestuario. Diciéndote también que puede salir, ¿cierto? Porque puede que en el armario hay muchas cosas que quizás no estén funcionando. Pero la mayoría de veces, pues me gusta resaltar, todo funciona porque muchas van a ver este video y van a decir, ay, yo no tengo nada, no tengo nada. O sea, en todos los armarios hay potencia. Siempre hay, o sea, la intuición de todos funciona y compramos cosas, pero no sabemos cómo usarlas. Entonces, siempre, siempre hay. Incluso nosotros siempre preferimos ir al armario que salir de compras. Exacto. O sea, es un servicio que preferimos veinte veces. Por eso decimos que esa puede ser como la segunda sesión después de, primero viene el Renovate a descubrirte y autoconocerte y ya luego viene el paso de comprar con conciencia lo que sí necesitas. Porque vos puedes llegar a nosotros y decirnos, quiero cambiar tu mi armario, no tengo nada. Y compramos de todo. Y cuando venimos acá, ya había de todo eso que compramos, ¿cierto? Sí. Siguiente son las compras que nosotros llamamos Persona Chopper. Es un servicio de dos horas, una ruta de compras. Tú nos das un presupuesto, nosotros te acompañamos, te armamos todas las pintas, entramos al vestir contigo, te tomamos un registro de fotos de todos sus looks. Y podemos hacer de otra sesión que se llama fondo de armario, que es un cuarto servicio, que es venir a tu casa y enseñarte a mezclar y combinar solo el closet. Ahí no hay teoría de imagen, sino tu cuerpo es esto y funciona así con todas estas pintas que tienes. Esto sale del armario, esto se queda y nos dedicamos a medirnos todo el closet, ¿cierto? Que en un promedio más o menos salen de treinta a cuarenta pintas dependiendo de la rapidez con que la persona cambie. O sea, dentro del Renovate está ese fondo de armario. Se puede abarcar un poquito, se puede abarcar un poquito, pero cuando hay closet muy grande de armario con mucha ropa, porque todo el mundo dice que no tiene nada, pero está lleno, hay que hacer una sesión de fondo de armario aparte. Porque en el Renovate no alcanzamos a abordar 100% el armario, pero sí alcanzamos a tocarlo, ¿cierto? Incluimos, digamos, que un pequeño espacio dentro de esas tres horas, que puede ser hora y media de teoría y hora y media de armario, mientras que el fondo de armario es solo dedicado a closet. Entonces puede ser gente que se haga un consultorio y después quiera un fondo de armario, por ejemplo, como que arme, digamos, ese papel. Y ahí es importante ver que, por ejemplo, en un fondo de armario siempre nos vamos a medir todo. Porque es que una cosa es decir, mezclaste con esto, pero o dejarlo a la camisa, cómo va la camisa, cómo la doblo, cómo la subo, cómo la hago. Todas las horas tenemos metodologías diferentes, pero la de nosotros es, el styling es súper importante para que uno funcione. Entonces, como que si no te lo explico, va a ser después muy difícil dejar todo sobre la cama sin haber hecho antes una medición. Que puede que cuando te lo pruebas no funcione y hay que decirle adiós. Tenemos eso a nivel personalizado, ya a nivel corporativo, nosotros tenemos diferentes alcances, desde empresas pequeñas a medianas. Manejamos charlas para personal que tiene uniforme, personal operativo o para personal que viste con ropa todo el tiempo, que está dentro de la compañía, que sale a vender, áreas comerciales, todo lo que tiene que ver con imágenes. Cómo impacta una imagen la venta, cómo es el uso correcto de un uniforme, cómo en el Día de la Mujer, la Madre, Amor y Amistad, podemos hacerle esos regalos a los equipos de trabajo que sean femeninos dentro de la compañía a través de charlas de imagen. Cómo hacemos consultorios de imagen, hay un equipo pequeño de ventas, tiene 10 personas, todo el día nos vamos para la empresa, hacemos citas de 20 a 30 minutos con una asesoría semi personalizada que la empresa le regala para que tú generes el mejor impacto a nivel comercial con la compañía, ¿cierto? Podemos hacerlo de esa forma. Desarrollo de guías de imagen, que nosotros ya las llamamos manifiestos de imagen, que los códigos de vestuario se mandaron a recoger, pero las compañías necesitamos para poder controlar el tema de la libre expresión y el libre desarrollo de la personalidad, guías de imagen que soporten cómo una compañía quiere ir a sus empleados. Entonces tenemos también ese espacio, digamos que es un documento que se deja de manera editable, digital o impreso, como lo quieran, y hacemos una socialización de esa guía para que todo el mundo entienda que la empresa creció, que evolucionó, que queremos que todos los empleados brillen, sean auténticos, pero con unos valores corporativos. Yo creo que eso hoy es uno de los puntos de dolor más grandes en el mundo corporativo, y es que no estamos diferenciando la libre expresión de también sentirnos conectados con nuestra imagen. El teletrabajo nos trajo muchas cosas positivas, muchas, muchas cosas positivas, pero también siento que una muy negativa es la desconexión de las personas con su propia imagen y con su propia imagen en un ámbito tan importante como es el ámbito laboral. Entonces hoy nos devolvimos a las empresas y nos devolvimos de sudadera, de chancla chorichulo, como nos decían estos días suficientes, de croc top, y finalmente lo único que afecta es a ti, a ti mismo. Entonces como que entender que, claro, la libre expresión nos dice que cada uno se puede vestir como es, con su esencia, con su personalidad, pero entendiendo que estás llegando a una casa que merece el mismo respeto que merecía la casa a la que estabas trabajando antes. Entonces hay un punto de dolor muy grande ahí, digamos que en este momento es uno de nuestros servicios más fuertes, porque a las empresas se les salió de control el tema de cómo... De la imagen de sus empleados. De cómo... Eso. Bueno, ¿dónde nos pueden encontrar? Entonces nos pueden encontrar en Instagram, arroba, insight, guión, bajo, image. En TikTok también. En TikTok también. Igual quedaban por si acaso, pues en la descripción, como les dije, del podcast o de YouTube, si lo están viendo en video, pues para que sepan pues cómo encontrarlas fácil. Y ahí lo más chévere es que nosotros todo el tiempo, o sea, el 80% de nuestro contenido es educativo. El que pronto no pueda acceder o todavía esté asustado y no esté preparado para una asesoría de imagen, porque, Aleja, no todos estamos preparados para una asesoría de imagen. Por ejemplo, si usted está viendo este video y le quiere regalar esto a alguien que siente que lo necesita, pregúnteme a si no le ha preguntado. Sí. ¿Por qué? Sí, porque igual salirse de la zona de comportamiento es como el tema de los hábitos. Como que hay gente que, de verdad, no está lista para cambiar su estilo de vida. No está listo para cambiar su imagen, no está listo para lo que sea, o sea, cambiarte el trabajo de lo que sea. Es como que, en estos días estaba escuchando un podcast que hablaba de espiritualidad y hablaba más o menos de lo mismo. Como que el hecho de que tú estás en un camino espiritual, en un crecimiento personal y eso no quiere decir que los demás también están listos. No le regales, ay, no es que hice un curso de autoconocimiento brutal, no le regales el libro de tan, no intentes como meter, como imponerle a la gente, por más que a ti te haya cambiado la vida, tus creencias, tu Dios, tu universo, tu energía, tu lo que sea, puedes hablarlo como algo tuyo y si el que le interese se va a acercar a ti como de que hiciste. Por ejemplo, a mí muchas personas me han preguntado, Taneja, ¿quién fue la que te asesoró? Porque obviamente han visto el cambio y ya de pronto están listas y es como, ¿quién fue? Entonces quieren saberlo. Y yo también de guay como que ellas me asesoraron, ya el que quiera, pues las contacta. Y el que esté listo, porque cuando se los regalan, hemos pagado que nos han dicho mentiras. Sí, sí, ella sabe, porque hay personas que se la regalan, pero porque lo ha dicho mucho. Mi esposa me lo ha dicho 20 veces, que ese es el sueño de su día, a listo. Pero ahí sí, sí, me dijeron y nosotros llegamos y automáticamente sabemos que la persona está lista, porque es que abrir el closet es abrir literalmente contar qué tenés por allá, que te está cargomiendo, que te hace preguntar un montón de cosas. Entonces, por eso también nosotros tenemos videos educativos, porque queremos que los que no estén listos, pero que tengan su duda, sean capaces de mirar un video y de hacerlo. Cierto, entonces hablamos de todo, qué colores usar según tu tipo de piel, cuál es el pantalón ideal, cómo mezclar un pantalón de tal forma, cuál es el look ideal para este clima, si vas en un aeropuerto que debes tener. O sea, o el que no puede acceder definitivamente a ninguno de nuestros servicios, aunque el consultorio se creó para que cualquier persona pudiera llegar a él. Pero si de pronto no puede, todo nuestro contenido es educativo. Entonces, bienvenidos, está en Facebook, en Instagram, en TikTok. La página web está en todos los precios, si los quieren saber, en www.insideemash.com.co, ahí pueden encontrar todos los valores. Sí, súper, para que también vayan sabiendo si se ajusta y si no, para que aborren. Sí, vale la pena. Exacto, vale demasiado la pena, se lo suelo que a mí me cambiaron la vida en ese sentido, que creo que como uno se siente que alguien dirá, es muy superficial, no, como uno se siente, eso también se refleja en la forma en la que te relacionas con los demás, en la que haces tu trabajo, en la que en el día a día, como que haces las cosas que tengas que hacer. Entonces, para mí, de verdad, el tema de la imagen es demasiado importante. Quería agradecerles a ustedes dos por estar hoy acá, acompañarnos, y dar herramientas y contenido tan valioso para mi comunidad, que estoy segura, que va a ser muy útil, y pues también por tomarse el tiempo de estar acá como sentadas, que sé que el tiempo es muy valioso, y también por ayudarme a mí en mi proceso, porque ha sido muy bonito como conocer esa leja fashionista, como le digo yo, que me encanta, la verdad, ha sido un... Pero era así, si tú nos tuvieras que decir, desde el ser, ¿qué cambió después de la asesoría? Todo. Desde el ser sería como que, de verdad, me siento muy cómoda, muy conviada, como que yo siento, yo como buena leo, me gusta que... Bueno, me gusta ser el centro de atención como ahí, que todo el mundo puede... O sea, estar en boca, todo el mundo sea bueno o mal, pero que hablen... Pero me gusta como que, como hacer un statement, como que cuando yo llego, como que se note la presencia, es algo, suena muy narcisista, pues, pero... Pero es un tema que me gusta, o sea, a mí me gusta impactar, me gusta que cuando yo llego, se sienta mi presencia, porque a todo el mundo le gusta sentirse importante, y para mí sentirme importante es muy valioso, y como que a veces sentía que si yo no estaba como... O sea, antes como... Como ha cambiado la actitud, la postura. Y la actitud cambia todo, y siento que eso se refleja también en lo que hago, o sea, para mí, que mi trabajo es también, es como exponer mucho, sea en redes sociales, o sea, en mis charlas, en mis clases, en lo que sea como que yo estoy compartiendo, para mí es muy importante sentirme muy segura, sentirme muy capaz, muy confiada, y de verdad, la imagen es importantísima. O sea, cuando uno está en flam, como en chavo, porque, no sé, tiene la menstruación, y se en chavo, y tiene una clase ese día, y ese no aparece, yo me siento como... ¡Ah, qué pereza! Pues, entonces uno también se convive y cree que todo el mundo lo está mirando, a uno nadie lo está mirando, uno es el único que se siente hinchado, nadie lo va a hinchado a uno, pero lo mismo me pasaba con la ropa, si yo no me sentía bien, yo sentía que todo el mundo se estaba fijando en mi ropa, en cómo me veía, en tal, entonces yo era como así como... Y no me enfocaba en dar lo mejor de mí, en mi conocimiento de eso, sino en como... En lo que estaba pasando. Ya es como que me siento bien, sé que llego, la gente de pronto mirará como, ¡Ay, qué linda! La que no, pues no me importa, o sea, simplemente es como... Como que me siento bien, y sé que con esa confianza puedo también transmitir mi conocimiento, dar mis clases, hacer las charlas, crear el contenido como más tranquila, como que no pensando, ¿y será que el video está bien? Entonces me preocupo más en que esté bien el video que en lo que estoy dando, me encanta, o sea, de verdad. Alejo, gracias a ti por creer en nosotros, por darnos la oportunidad de entrar a tu closet, de descubrir ese estilo que estaba por allá, muy potenciador, oculto, por dejarnos acompañarte en este proceso, pero sobre todo porque a nosotros nos da más satisfacción el resultado que estamos viendo hoy, entonces, gracias por confiar, por creer en nosotros, pero sobre todo en ti. Gracias. Bueno, y ya saben que las pueden seguir a ellas en redes sociales, en su página web también, Chismos y Aprecios y todo, y nos vemos entonces y nos escuchamos en una próxima ocasión. ¡Chao! ¡Chao!